Declaran culpable a Pablo Lyle tras fuerte agresión contra hombre de 63 años. A más de un año de presentarse a juicio, el famoso actor Pablo Lyle se vio en el ojo del huracán, ya que por fin se dictó la sentencia final, la cual dejó boquiabiertos a más de uno, puesto que este fue declarado culpable a pesar de intentar demostrar que no fue su intención. Y es que este 4 de octubre, una jueza en Miami, Florida, declaró culpable al actor Pablo Lyle por homicidio involuntario luego de que en una pelea, durante un incidente de tránsito golpeara a Juan Ricardo Hernández. Sin embargo, pese al asegurar que fue algo que se le salió de las manos, lamentablemente el ciudadano de origen cubano falleció de manera casi inmediata tras la agresión recibida por parte del actor. Y es que cabe recordar que dicha audiencia se retrasó muchísimo tiempo debido a la pandemia de COVID-19, teniendo como resultado que la jueza Marisa Tinclair Méndez lo declarara culpable y señaló que Lyle permanecerá en custodia hasta que se determine el próximo 16 de octubre la condena. Por lo que el fiscal solicitó a la jueza la pena máxima para Pablo por homicidio, que es de 15 años en prisión. Sin embargo, por su buen comportamiento, mientras permaneció en prisión domiciliaria, se podría contemplar una condena de 10 años tras las rejas. Cabe recordar que Pablo Lyle fue señalado de golpear fuertemente a un hombre de la tercera edad, y según los medios digitales Debate y Univision, Lyle fue arrestado. Y es que el actor tuvo una discusión con el hombre, quien al parecer duró mucho tiempo luchando por su vida, tras sufrir unos fuertes golpes que le provocaron una lesión grave en el cerebro. Esto ocurrió el pasado 31 de marzo, según informó el programa Despierta América, por lo que el 1 de abril, Lyle fue detenido después de escapar de la escena en donde golpeó con un puñetazo al hombre de 63 años de edad. Según un testigo, dijo que el actor iba de pasajero en un auto, junto a otras personas con dirección al aeropuerto, y al pasarse el conductor, intentó dar una vuelta en U, atravesándosele a otro, por lo que un señor de 63 años se bajó a reclamar. Pero lamentablemente, Pablo se bajó del auto y golpeó con un puño en la cara al hombre, quien cayó al piso inconsciente, para después huir del lugar para seguir su camino al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!